Ya estamos acá de vuelta, seguimos con más staff de noticias y como te prometimos, vamos a celebrar juntos el día del jugador de fútbol, ¿eh? Claro, porque por un golazo que Grillo le hizo a los ingleses en el 53, cancha de River, bueno, cada 14 de mayo se celebra nuestro día, el del futbolista, ¿a qué no tiene? No, obviamente, bueno, en la voz de Walter Saavedra nunca jamás, dame poesía, nene, dale, mirá. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te azotó la tibia y el peroné? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca ganaste un clásico barrio contra barrio? ¿Cómo vas a saber lo que es llorar si jamás perdiste un partido sobre la hora? ¿Cómo vas a saber lo que es la solidaridad si nunca saliste a dar la cara por un compañero golpeado de atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si nunca te hicieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si jamás te volviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el orgasmo si nunca te diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es la izquierda si jamás jugaste en equipo? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si jamás hiciste una de más? ¿Cómo vas a saber lo que es el suburbio si nunca te paraste de win? ¿Cómo vas a saber lo que es el insomnio si nunca te fuiste al descenso? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si jamás te hiciste un gol en contra? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida, hijo mío, si nunca jamás jugaste a la pelota? ¿Qué lindo, verdad? ¿Qué lindo, eh? Muy lindo Emocionante por algún momento Está bueno, está bueno ¿Cómo vas a saber lo que es el공 98% de la pelota? ¡Y una parece exactamente lo queệnera que él también teと思います!